Saludos para todos amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la web Habitualmente cuando hacemos tutoriales dedicados a pedales de efectos, a pedaleras Nos llegan algunos comentarios preguntándonos si estos efectos valen también para otros instrumentos que no sean guitarras eléctricas Como por ejemplo para la voz o para una guitarra acústica Así que en el vídeo de hoy hemos tomado precisamente eso, una guitarra acústica Y la hemos probado a través de diferentes efectos que normalmente tenemos asociados a la guitarra eléctrica En este vídeo vamos a analizar que efectos son necesarios o no para sonar bien con una guitarra acústica Y probaremos desde compresores a octavadores, flanges, chorus, delays Y al final del vídeo nos atreveremos hasta con las distorsiones ¡Vamos a verlo! Bien, lo primero que vamos a hacer es añadir un delay a nuestro sonido de guitarra acústica Lo voy a ajustar para tocar sobre un rasgueo en el que voy a rasguear algunos acordes Y vamos a ver cómo suena un rasgueo de este tipo Si ajustamos nuestro delay al tempo para, por ejemplo, para que se repita, se hagan esas repeticiones en ese punto determinado He puesto 3-4 repeticiones con esa repetición A este tempo Y vamos a ver cómo suena con el rasgueo Bien, todo está en el volumen al que le ajustemos el delay Es decir, al que queremos que se repitan, se hagan esas repeticiones Si lo ponemos muy alto, evidentemente vamos a estar todo el rato escuchando esas repeticiones Pero si no está muy alto, con un control moderado del nivel Vamos a estar escuchando por detrás esa repetición Y va a sonar de una manera muy agradable Va a ir, digamos, rellenando esos huecos Y va a dar la sensación de que hay más de una guitarra Bien, de la misma manera que utilizamos nuestro delay a veces Para hacer ese sonido tan especial de la cascada de notas Con una sola repetición muy alta Vamos a ver cómo suena también en guitarra acústica Pudiendo añadirlo a nuestros arpegios y también a nuestros rasgueos Pudiendo añadirlo a nuestros arpegios y también a nuestros rasgueos Bien, ya que los arpegios son arpegios y también a nuestros rasgueos Una técnica tan utilizada en guitarra acústica Vamos a ver cómo suena si le añadimos un efecto de chorus Tocamos un arpegio primero sin él Y vamos a escuchar la diferencia con el chorus Un puesto bastante moderado el efecto Hacemos Cuando lo añadimos a los arpegios lo que escuchamos por supuesto Es como engordo un poco el sonido de esa sensación de que hay dos guitarras Tampoco lo tengo muy alto Pero podemos probarlo con muchas configuraciones distintas Y sacarle buen sonido Vamos a ver por ejemplo cómo sonaría arreglando los acordes El compresor también puede ser un muy buen efecto para utilizar también con guitarra acústica Vamos por ejemplo a poder igualar nuestras frecuencias cuando toquemos en cuerdas agudas y cuerdas graves Para que no haya esa descompensación O podemos por ejemplo añadir como estoy haciendo yo ahora Con el control de ataque Que ese sonido, por ejemplo, sobre todo las cuerdas agudas sea más potente Cuando lo bajamos vemos como digamos que pierde ese ataque Al subirlo digamos que ganamos en fuerza Así por ejemplo cuando utilizamos ligados vamos a compensar también esa pérdida del ligado con respecto a la púa Ahí vamos a ir ese digamos ataque todo el rato en las cuerdas Lo cual nos lo va a poner un poco más fácil para hacer ciertos leaks, por ejemplo Ajustando los controles de nuestro compresor vamos a darle también un toque final a nuestro sonido Vamos a poder controlar el volumen Algo muy interesante cuando estamos por ejemplo tocando en directo El podernos subir el volumen por ejemplo desde el compresor O por ejemplo con el tono por supuesto vamos a controlar esa ecualización final Desde más grave si bajamos el control hasta muy aguda Lo cual es un buen instrumento también para poder recualizar un poco nuestro sonido También con el control de sustain pues eso vamos a poder hacer que nuestras notas duren más Y con nuestro control de ataque pues vamos a conseguir esa pegada que tenemos sobre las cuerdas Que es lo diferencia de cuando no estamos usando este efecto Otro de los sonidos clásicos de los efectos clásicos de guitarra es el flanger Vamos a ver que tal suena una guitarra acústica Y siempre dependerá de como tenga sus ajustes puestos y más exagerados O menos no vamos a poder convertir una sencilla progresión de acordes en algo muy especial Por supuesto cambia diametralmente el sonido de una acústica tal y como yo lo tengo aquí puesto Pero todo dependerá como os digo de como tenga sus controles Siempre vamos a escuchar esa onda que genera y lo que habrá que ver es lo que queremos conseguir Quizá para conseguir un efecto muy especial como este pues esté bien Y a lo mejor para tocar digamos más de manera continuada pues se haga un efecto, un sonido muy pesado ¡Gracias! 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 Otro efecto que vamos a probar como suena con acústica es el de octavador Lo voy a utilizar a través de otra vez del pedal harmonies en la función de octavador Y vamos a ver como va a dar mucho cuerpo a nuestras líneas de notas sueltas Ahora si hacemos esas mismas líneas sin octavador Con el octavador puesto Vamos a poder incluir en nuestros líneas de octavador Vamos a poder incluir en nuestros líneas por ejemplo el octavador con un sonido muy curioso Y acercarnos por supuesto al sonido de un bajo eléctrico con él Bien en principio utilizar un distorsionador en guitarra acústica no parece quizá el efecto más adecuado Sin embargo si controlamos el nivel, el volumen de nuestra guitarra acústica y no una excesiva distorsión Vamos a ver que podemos sacarle algunos sonidos Podemos pasar de ese sonido de la acústica sin el distorsionador Ahora cuando activamos el efecto es tener ese sonido mucho más sucio por supuesto En el que estamos mezclando un poco los dos sonidos Ese sonido limpio de la guitarra acústica con el sonido del distorsionador Tengo el control de distorsión a la mitad y el control de volumen de mi guitarra acústica También está bajada para que no entre toda esa distorsión que vendría del pedal Pero es algo que podemos controlar y podemos también hacer algunos sonidos A la hora de tocar nuestros solos también distorsionados Bien amigos, pues hasta aquí este tutorial Espero que os haya resultado interesante Y he de deciros que había algunos efectos que nunca los había probado con una guitarra acústica Y algunos de ellos verdaderamente me han sorprendido En fin, todo depende del guitarrista Habrá algunos que piensen que no necesitan nada más que tus dedos y la guitarra Y otros que prefieren utilizar algunos de estos efectos para enriquecer nuestro sonido Os veo por aquí en el siguiente vídeo, gracias y adiós